Decir de manera clara y enfática, como quienes defendimos el 2019 la democracia, hoy nuevamente nos ponemos al frente para denunciar y cuidar nuestra democracia por encima de cualquier situación. Y esperamos y pedimos, tanto al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno y a las Fuerzas Armadas, por encima de los intereses de cualquier persona, poner por demorante la democracia del país, la seguridad del Estado y la paz social. No podemos, nuevamente, enfrentarnos pueblo contra pueblo por interés de una persona.